Amo este cuadro, me encanta esta aventura. Siento como acoger una vulnerabilidad. Qué rico es poder sentir que tengo la fuerza y tengo toda la herramienta y todos los recursos para acogerme en ese momento donde estoy más vulnerable, donde hay dudas, todos tenemos dudas. Pero lo importante es saber que tenemos los recursos internos para ir más allá de la duda. Gracias por ver el video.